Borges dijo en sus odas que nadie es patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron a aquellos caballeros de ser lo que serían, por el hecho de haber jurado en esa casa vieja. Somos el porvenir de los varones. En este año tan especial donde festejaremos el bicentenario de nuestra independencia, recordar a un prócer tan importante con valores tan extraordinarios nos hace repensar nuestra gran historia. Manuel José Joaquín de Jesús Belgrano y González nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Fue intelectual, economista, periodista, político, abogado y militar criollo. Fue uno de los principales patriotas que impulsaron la Revolución de Mayo, que instituyó al virrey Baltazar Hidalgo de Cisneros y creó la primera junta. Participó en la defensa de Buenos Aires en las dos invasiones inglesas. Fue jefe en la expedición militar al Paraguay, donde en sus ancas de patriota, ansias de patriota, creó el 27 de febrero de 1812 nuestra bandera nacional, símbolo representativo, en la ciudad de Rosario Santa Fe. También comandó las expediciones a la banda oriental. Como general del ejército del norte, tuvo su cargo la segunda campaña auxiliadora al Alto Perú, dirigiendo el éxodo jujeño, y comandó las victorias de los revolucionarios en Tucumán y Salta. La educación de los pueblos fue una de sus preocupaciones más importantes. Para ello, durante su estadía en España, elaboró un plan de acción con avanzadas ideas. Como premio a sus triunfos en Tucumán y Salta, la asamblea del año 13 le otorgó 40.000 pesos oro, que destinó a la construcción de escuelas públicas. Pero ese dinero fue destinado a otras cosas, por los sucesivos gobiernos. Belgrano murió en la pobreza total el 20 de junio de 1820, en una Buenos Aires asolada por la guerra civil. En su legado, y para terminar, les dejo estas palabras del general Belgrano. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con haber sido un buen hijo de ella.